qué bueno y te ha escrito a alguien relacionado con la fórmula 1 o a lo mejor yo que sé lo vato habrá visto algo no sé si tienes noticia de alguien o no nada 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 lo que te digo yo con el ambiente de alonso he intentado ponerme en contacto por todos los medios posibles con el museo con lo de oscars con la sumarca que moa con todo el mundo que te he podido le mandado emails súper respetuoso explicándole tal pero lógicamente no me han contestado y luego del ambiente de la fórmula 1 nadie sea antonio lobato no dudo que haya visto mi vídeo no lo sé pero lo que siempre digo yo creo que me que si los ve me mediará me odiará por por cómo aparecer pero no es una crítica lo que le hago a él es más es lo que siempre digo se me ha ido de las manos o sea yo a antonio lobato para mí es un referente y al hacerlo necesitaba un presentador de fórmula 1 es él es claro quién sino claro pero ya no tiene nada que ver con antonio lobato mi presentador no tiene nada que ver con antonio lobato entonces es como yo creo que si los ve no creo que les guste pero aún así no tengo noticias de si la visto si algún piloto lo ha visto lo único que sí que checo pérez alguna historia mía ha visto donde salen los vídeos pero no sé si sólo ha visto la historia o ha visto el vídeo pero sé que checo pérez y tengo las capturas como en baño en oro ha visto mi 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 stories alguna además hubo hubo una vez por twitter que estaban en el podio hablando science y pérez y se y no se empezaron a poner un hilo de twitter de nada es que están hablando de vídeo de early 3d ojito te digo una cosa luego al final es gente normal yo creo como nosotros que también verán youtube puede ser que le ha llegado a lo mejor a hamilton no lógicamente puede puede que a sainz le haya llegado tal lo dudo muchísimo pero ojalá me haría mucha ilusión que lo viera lo que sí que sí que ha llegado es al equipo has porque lo pusieron en su twitter pusieron una imagen de mágica alonso que además fue polémica porque ellos luego reclamaron a alonso y tal sé que hay una polémica la fórmula 1 y podría decir que es medio culpa mía porque sale mi imagen ahí pero sí que lo pusieron y era como pues miré como si la cuenta era la de has como 36 veces a veces digo mentira esta es típica cuenta mentira y no era verdad y me quedé como a mí me ha pillado un pelín a contrapié lo de lo de has simplemente fue que twitteron una foto de magic en en twitter cuando cuando alonso no recuerdo que en eeuu cuando remontó alonso cuando remontó exacto que él salió volando y se le rompió el coche de mil trozos y pero él quedó como sexto o así no entonces has puso una imagen de mi mágica alonso así como corriendo en plan diciendo pues qué buena remontada has hecho alonso y al día siguiente has reclamó que había corrido sin alero y que eso era ilegal que tal entonces le quitaron la como 20 segundos de sanción o algo si le pusieron a fernando y entonces fernando quedó muy atrás y fue como polémica porque el día de antes has había alabado alonso con mi imagen ha puesto mi imagen y tal pero al día siguiente lo había penal y se le habían hecho que le penalice entonces fue como un poco polémica y me hizo mucha gracia que a ti fuera polémica piensa tomás que relaciones públicas de has lo han despedido por tu culpa por ver vídeos de rito ahora me siento mal no pero me parece la leche que llegan a equipos de fórmula 1 y además yo creo que ha tenido que pasar un poco parecido como conformes que lo han subido y no te han dicho nada o sea es que no lo sé o sea a mí me haría mucha ilusión que lo vieron y que despidieran a más personas por mi culpa eso me haría ahora 3d out of context esto ya te han jodido tío te imaginas lo que sí que hay que creo que se llama kevin lane o lan o algo así no sé cómo se llama que nos seguimos en twitter y es un ingeniero de alpín creo que es un ingeniero de alpín que incluso puso su foto en la grada o sea me pidió para poner su foto en la grada y eso y me meto con alpín en los vídeos se los pongo los peores y que el motor se rompe y es un ingeniero de aerodinámica de alpín creo y bueno bruto me sorprende que no sé que el lane creo que se escribe es que no sé cómo se pronuncia no sé que se rompe y es un ingeniero de aerodinámica de alpín como te